¡Hola amigos! La acabamos de conocer y ya veréis como nos vamos a encariñar de una manera espectacular Así que nada, vamos a continuar, he perdido un poco el hilo, llevamos unos días sin subirlo Pero esta semana vamos a subirlo bastante más a menudo, ¿vale? Ahora sí, tengo que decir que este vídeo tampoco está grabado con mi nueva capturadora Porque no me ha llegado todavía, me llega mañana Y ya pues podremos grabar los vídeos 1080p60 frames a una calidad maravillosa La madre del cordero Así que esta es la pinta que tienen estos edificios de cerca ¡Esa boca, Eli! Esa boca Bueno, vamos a echar un vistazo, estamos jugando en realista Y en este modo de dificultad el loot es mucho más escaso Así que vamos a tener bastantes problemas en ciertas situaciones Y conviene echar un vistazo alrededor, como me estáis diciendo muchos en los comentarios Que tenéis toda la razón Así que vamos a ir echando un vistacillo Vale, ha sonado ahí un gemido Mira Aquí hay cositas Vale, esas son piezas para mejorar las armas Tenemos piezas para mejorar las armas, piezas para craftear ítems Y también tenemos unos ítems en sí Como unas pastillas o algo así para mejorar a nuestro personaje Y evidentemente algunas de estas van a estar bastante escondidas Dios, menuda caída Bueno, ahí está el ayuntamiento Sí, tenemos que rodear esto Hombre, qué remedio ¿Esta es la zona del centro? Lo era Ahora es un yermo gigante Bueno, supongo que será por aquí Por aquí Por aquí Vamos a ver si hubiera alguna cosita por aquí ¿Ves algo por ahí? No Sigue buscando ¿Algo? ¿Algo? Por ahora no te separes de ella A sus órdenes Pues no hay gran cosa por aquí Por no decir, no hay absolutamente nada Absolutamente nada Eh, test Lo han desmembrado Sí No lleva mucho muerto ¿Eso es malo? Sí, es posible No nos entretengamos Cadáver recién asesinado Bueno, gran parte de estos cajones y tal Cuando jugamos en normal Pues seguramente te saldrán más cosas Pero Pero así no En este nivel de dificultad Como que no Luego mejoraremos también las armas Para que veáis como funciona Y demás Otro fiambre Llegada en cuadrícula 2438A Contacto negativo en la zona de aterrizaje Patrullas en movimiento hacia el centro de la ciudad Contacto negativo Puto contacto negativo El soldado Atwater Informa de contacto visual sonoro Con infectados córdiceps en fase 2 Cerca del edificio de oficinas derrumbado En movimiento para investigar Múltiples contactos de infectados Soldados bla 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 Muertos en combate Bueno Una peña que parece que se murió ahí Retirada al interior del edificio En espera de evacuación Parece que estos tipos la palmaron esperando Parece que no llegaron los refuerzos ¿No? Esto sí Vamos a echar Oh Joder Chasqueador Bueno señores Chasqueadores Os vais a quedar con este nombre Creedme Los que no lo conozcáis Eso es lo que te hacen años de infección ¿Entonces están ciegos? Más o menos Ven con el sonido ¿Como topos? Sí Si escuchas un click Escóndete Así es como te ven Anda que yo iba a tocar eso Qué asco Es que da mucho asco A mí me da mucho asco De verdad Esa porquería que le sale a la peña en la cara Como un cascarón así Muy asqueroso Las pobres estas me van siguiendo Y yo lo que estoy es rebuscando Aquí ya no hay mucho que No hay mucho que rascar Mira esto de aquí es para subir El edificio parece que va a venir Para subir de nivel digamos Para mejorar nuestras habilidades Ciertas habilidades Vale tenemos que entrar por aquí claramente Cuidado con la cabeza La niña como habla Todo va de puta madre Dice la niña Estos adolescentes posapocalípticos Uy mira Cinta adhesiva Nada Échame una mano con esto ¡Joel! 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 Gracias ¿Estás bien? ¿No hay de qué? ¿Cómo que no hay de qué? ¡Busquemos suministras! ¡Ay! Ese doblaje bueno ¡Mierda! ¡Oh! ¡Ha sido intenso! Desde luego Ese no hay de qué Ese no hay de qué No ha tenido ningún sentido Probablemente han tenido que traducir It's nothing Te lo agradezco Te lo agradezco Como de nada Como no hay de qué Bueno nos crafteamos un botiquín Pero no lo vamos a usar ¿Vale? Que en teoría te lo dan ahí como para que lo uses Pero no lo voy a usar Yo no estoy herido Que yo sepa Yo no estoy herido Que yo sepa Así que esto es mejor conservarlo Para cuando realmente Nos haga falta Cuando nos den un Algún sopapillo Aunque ya veréis Que los Clickers Que los chasqueadores No dan mucha tregua Venga Venga Larguémonos de aquí 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 hay movimiento Bueno Estamos en un edificio Que parece que se va a derrumbar Que está plagado De infectados Un sitio fantástico ¿No? Mira Aquí vamos a gastar una daga Para abrir una puerta Espero que merezca la pena Bueno mira Está bien Nada Correcto Mira Va a subir de nivel también Vale De momento No nos da Para ninguna habilidad Como podéis ver Bueno Esta de maestro De la daga La quiero ya Eso lo quiero ya Ya lo veréis En su momento ¿No? Ya lo veréis En su momento Vale Saqueado Madre mía Es ese Ahí arriba Mirad Sí Sí Un muerto Qué buen rollo Eso Vamos Despejado Vamos Vale Arriba Vamos Ya está Venga Me toca a mí Vamos Vale Chasqueadores Mierda Vá 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 Bueno, a ver Vamos a tiro hecho Sí, quiero salir ya, gracias Y dejamos a la niña la última Creo que ya está Eli, ¿estás bien? Aparte de hacerme caca de encima Estoy bien Vamos Bueno, habrá que bajar por aquí, supongo Dadme un segundo Ya está, señoritas Vale Venga La escalera está bloqueada ¿Volvemos arriba? Ah, esto es una locura Nada de mirar abajo ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Vamos a ir Sí Aquí tenemos una caída seria Vale Un revólver Bueno, todo lo que sea de armas de fuego Supongo que nos vendrán bien Puedes llevar tantas armas como fundas tengas Vale, eso también nos lo podemos crear Con el crafting Una funda de arma Para poder llevar más Ahora mismo supongo que podremos llevar solamente dos Una Más bien Una, una Vale Mantén pulsado para intercambiar Me estoy dejando pulsado a la X ¿Qué pasa? Ah, gracias Gracias Muy bien Ya tenemos el revólver Corredores Iré a comprobarlo Quédate con la chica De verdad tengo que ir yo De verdad tengo que ir yo A ver, a este lo vamos a trincar A ver si atraemos aquí Venga, aquí tenemos a uno Bueno, el problema de estos cabrones es que se mueven mucho Corre, 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 corre Vale, ladrillazo Vamos a aprovechar Ay, el chasqueador, chasqueador Corre Venga Bueno, esto es lo suyo Toma Lo suyo esto es hacerlo en sigilo, evidentemente Bueno, en teoría solo queda el chasqueador, eh Míralo Míralo Vamos a llevarlo ahí Vale, ahí va Esta es la mía Señores, perdonadme que no encienda la luz Vale La luz se puede encender sin problema Pero manías mías, vale Son manías mías No me gustan, no sé Así me siento más En la sombra Venga Venga, venga, que lo pillamos Ahí Vale, bajad Bueno, pues parece que sí Que he despejado Estoy impresionada, Joel Larguémonos de aquí Eh Pero un palo Un arma de estas, cuerpo a cuerpo De... A melee Nos sirve para matar a... A los chasqueadores Pues a hostias Vale Si no tenemos ningún arma Ningún palo ni nada El chasqueador nos mata sí o sí No podemos matar a un chasqueador a puñetazos Vaya, esa... Ese sería el resumen ¿Vale? Que quede claro Joder Pues parece que no hay precisamente gran cosa, eh Así que habrá que continuar Mira Eh Una balita más Como habréis notado No he disparado ni una sola vez Que ya más adelante Nos hará falta la munición Así que más vale conservar Todo lo que se pueda Vale, Tess Vamos Vale, espera Venga Vale Uff Va divino Va todo divino No hay nada, eh Abajo que vamos Abajo que vamos Venga Ahora por aquí no, no No me quiero yo partir las piernas Pasemos por aquí Cuidado Cuando recuperemos nuestras armas Podríamos relajarnos un poco Quieres relajarte Oye, tú eres el que siempre habla de ir con Kanka Y tú siempre me dices que no Bueno Está bien No me lo creeré hasta que lo vea Hombre, después de un... Una ruta como esta Madre mía Ah, mira, coño Después de una aventurita como esta, eh Que menudo paseo que se están pegando Sí que me darían a mí también ganas de relajarme un rato Y quedarme en la casita Ahí, tranco la mantita Madre mía Joder, vaya marrón Está por culpa del Robin Cabrón Si no nos llega a robar, no pasa nada de esto Está hecho mierda el edificio, de verdad De verdad, eh Ah, mira, ya hay algo De verdad que hay poquísimo luz, tío Es... Jodido, eh Muy jodido Muy poco, poco Es que sale poquísimo A estas alturas ya deberíamos tener varias dagas Por lo menos ¿Pero qué va? Bueno No tenemos puntos para... Mejorar nada todavía Pero bueno Eso ya lo iremos arreglando con el tiempo Por aquí Vale Por aquí Venga Anda Mira su manga Luciérnaga Sí A estos no les va bien Ni dentro ni fuera de la ciudad Esperemos que haya... Esperemos que haya... Toma Y me sale ahí el tutorial Bueno Vale Con esto podemos matar a varios enemigos a la vez Es una cosa que nos va a salvar la vida En bastantes situaciones A ver Vamos a mirar por aquí Por si nos hemos dejado alguna cosilla Aunque por aquí lo dudo A ver Vea el segundo... Vea el encuentro del segundo equipo de Luciérnagas en el ayuntamiento Son de la zona de cuarentena Pero ¿No son estos tipos? No son, no Venía una descripción de Ellie Supongo que era como para buscarlo O yo que sé Bueno, pues nada por aquí Nada por aquí Claro, venga Yo me encargo Que listo eres ¿No? Mira, una daga Una botella Que ya llevamos Nada Y aquí tenemos a un chasqueador Bueno Bueno, vamos a intentar atraer A los chasqueadores por aquí Cuantos más mejor Vamos a intentar que hayan varios juntos Para quemarlos con el Molotov Bueno De momento solo hemos quemado un chasqueador A ver si se acerca algún otro Vamos a crashearnos rápido Otro Venga, venga, venga Venga, venga 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 Bueno Hemos quemado muy poco ¿Eh? No sé yo No sé yo No sé yo Solamente tenemos una daga O sea que solo podemos matar a un chasqueador Más otro Con el palo Bueno y luego aparte Claro La pistola Pero si usamos el arma van a venir más Mira aquí tenemos a un tarao Bueno a una tarada Un corredor Venga 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 Uff ¿Cómo está esto macho? Me cago en la puta Nada, ¿no? Venga Se escucha Hay por ahí Porque se escucha Un ladrillo Joder Que puta mierda Tío Por aquí Casi lo tenemos Vamos Mierda Bueno señores Esto sería la salida Pero Tenemos que explorar Vale Recordemos que estos son ciegos ¿Vale? Así que Así que podemos acercarnos Muy lentamente Vale Ahora con esto Vamos a tener problemas Porque solamente podemos pegarles Con el palo Una botella Una botella Bueno ya veis A los chasqueadores Podemos acercarnos Muy lentamente Y ni se enteran Eso sí Como se cruzan En nuestro camino Nos podemos despedir Ay el disparo Que Ha disparado Tess Vale Los disparos De mis compañeros Por lo que veo No alertan A los demás Menos mal A ver si podemos Cascar Requiere combinación Claro Aquí no iba a estar No la combinación Eso sería muy bonito Bueno vamos a buscar La combinación Esa es la salida Ya Podríamos habernos ido Hace un rato Lo que pasa que No sé Quería explorar Y mirad Ahí hay una caja fuerte Que lo mismo Encontramos algo bueno Lo que pasa es que Nos hemos dejado En algún lado La combinación Y no tengo ni idea De donde Podría estar Aquí no hemos mirado ¿No? Mira Salud Salud Esta noche Cuando cierre Deja mis cosas ahí Y aquí tenemos La combinación De la caja fuerte A ver Que tenemos dentro A lo mejor Tenemos una Big fucking gun O algo así Estaría guay Estaría bien No te lo niego No te lo niego Anda Mira Guay Y parece que ya Bueno macho Igual nos hemos dejado Alguna cosa Por si acaso Echamos un vistacillo Final Pero yo creo Que ya podemos Irnos de aquí Si es que somos Capaces De encontrar La salida Absolutamente Nada También una escalera Aquí Muy bien Vamos Me quería cola yo El primero Nada Nada en absoluto Mierda Lo hemos logrado De verdad Todos bien Sí En marcha Se os da muy bien Esto Se llama suerte Y se nos va a acabar Pronto Nada Bueno ya veis Que me gusta a mi Revisar un poquito Todo Porque ya bastantes Cosas me dejaré Con mis despistes De mierda Pero Pero bueno Por allí Pues ahí Ahí tenemos Un camión Y aquí se escuchan Infectados Media vuelta Habéis visto Hemos salido Como nos hemos venido Para atrás Nos hemos desinflado Vamos a intentar dar la vuelta Y pillar a esa Por la espalda Porque Nos tendría de frente Y No creo que acabaríamos Demasiado bien Venga a dormir Perdón A dormir Perdón 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 Mal Esos soldados Acaban de transformarse Lo que significa Que habrá más por aquí Debemos irnos Vale Allá vamos Vale Venga Venga señoritas Ladies first ¿No? ¿Qué se dice? Mientras ellas van subiendo Yo voy echando un vistacillo Por aquí final Aquí no podemos entrar Nada No son nada Nada Generosos Nuestros amiguetes Con el tema del loot Pero nada Nada generosos Vamos a cagarnos Más adelante Subid Joel Por aquí Ya Que no oigo nada A toda la leche Mierda ¿Qué vienen? Lo sé Vamos Oye ¿Tienes algo en el zapato? Hacemos con el edificio Asquiroso Vale ¿Cómo salimos De este sitio? Aperigüémoslo Eso mismo Marlene ¿Crees que eres inútil? Ah mira Bueno Eso es lo que ellas Se cree Aquí tenemos El banco De mejora Para armas ¿Vale? Aquí es donde vamos A gastar estas piezas Que nos han ido saliendo Durante Durante la partida Vale Necesitamos Nivel 1 Para poner otra funda De armas O sea que no Esto no lo podemos hacer Pero esto sí Pichola 9mm Y revolver Son las cosas Que podemos mejorar Recursos En fin Uno de esos Corredores Como decís vosotros Me mordió Y eso es todo Ya ¿Estabas con Marlene Cuando te mordieron? No Le pedí ayuda después Conociéndola Me sorprende Que no te disparara Estuvo a punto Espero que esté bien Ya te lo he dicho Estará bien Vale Vale A Eli Le 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 mordió Un corredor A la pobre Bueno Pues ya hemos mejorado Revolver Y pistola De 9mm Que aunque no la estamos usando Ahora mucho Creedme Que la usaremos La terminaremos usando Bueno ¿Por dónde cojones vamos? Por aquí ¿No? Munición Bueno Vamos a recargar Nada Una cuchilla ¿Qué nos falta Para hacernos una daga Tío? Ya me estoy poniendo Nervioso yo con eso ¿Qué nos queda ¡Ay, mierda! Perdón, lo siento ¿Qué es? Lo siento Venga, no te separes ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? Como el museo de Uncharted 3 Lo que pasa es que se echaba en Colombia, creo A ver Nada de nada O sea, veo esto y dice uno Coño, aquí tiene que haber algo seguro No me dan ni la hora Ah, mira Cuidado con la cabeza Vale Estoy vivo Buscaré cómo llegar hasta ti ¿Qué es? Corre ¡Corre! Chacreadores Pues hasta aquí el episodio de hoy de The Last of Us ¿Vale? Vamos a seguir subiéndolo, por supuesto Bastante a menudo Esta semanita tendréis, yo que sé Dos o tres episodios más ¿Seguro? ¿Seguro? Vaya, segurísimo Y nada, lo he dejado en un momento así En plan cliffhanger Ahí de serie, ¿verdad? Y tenía que haberle puesto música de... O algo así así en plan Música de cliffhanger Que da bien, ¿verdad? Bueno, señores Juegazo intenso Y eso que no es la primera vez que lo juego La primera vez fue sublime, maravilloso La segunda vez sigue siendo maravilloso Pero ya, claro El factor sorpresa se pierde un poco Aunque ya os digo No recuerdo mucho De cuando lo jugué Fue hace ya tres años o así O no me acuerdo Tres o cuatro años, no me acuerdo Pero me encanta el juego Así que nada Yo espero que lo estéis disfrutando Aquí a mi lado, por supuesto No os preocupéis Mucha gente se asusta ¿Cuándo lo sube? ¿Ya no lo sube? A ver, esta serie la vamos a terminar ¿Vale? Pase lo que pase Lo dije Lo mantengo Y lo voy a mantener Así que nada, amiguetes Muchísimas gracias por seguir el vídeo No olvidéis darle a like Si le gusta Aunque seamos pocos Pues si le dais a like A mí me puede ayudar un montón Y como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Venga Peñita Hasta luego Bye Chau 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 Chau